Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta Danza Kuduro ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tu rixas vorwärts gemacht, der rückwärts kann ja Tausendzustand Vorwärts oder rückwärts, links und rechts und rückwärts und vorwärts Alter, oh, geil Oh, Dilanu, Dilanu Tausendzustand Alter, des war's Kill, he Da, man burla Alter, des war's Kill, he Da, man burla Alter Die Rolle Ohne Zustand zu verlieren Da, yeah Da, Zustand Ninguém va a ficar perado Ne, quiero perriche el futuro Analanzantio me a locura ¡Suscríbete al canal! No te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.